Voy a llorar todas las noches, ahora que te vas de mí, voy a vivir en el infierno cuando ya no estés aquí. Voy a temblar de tanto miedo, voy a buscarte hasta morir. Voy a rogarle a las estrellas a donde te vaya bien, que no haya nadie en esta tierra que te vaya a hacer sufrir. Que sepan darte en otros brazos lo que soñaba para ti. Yo no voy a olvidarte jamás, yo no voy a dejarte de amar. Vas metida en mis sueños, mi sangre, mis ojos, en todo mi ser, mi herida mortal. Yo no voy a olvidarte jamás, yo no voy a dejarte de amar. Aunque pasen los días, los años y sale la herida que me hace pedazo, yo te voy a esperar. Voy a buscar en otras bocas lo que jamás encontraré. Voy a contarle a todo el mundo que me amaste, que te amé. Voy a esconderme del veneno y voy a no volverte a ver. Yo no voy a olvidarte jamás, yo no voy a dejarte de amar. Vas metida en mis sueños, mi sangre, mis ojos, en todo mi ser, mi herida mortal. Yo no voy a olvidarte jamás, yo no voy a dejarte de amar. Aunque pasen los días, los años y sale la herida que me hace pedazo, yo te voy a esperar. Dejarte de amar, yo no voy a dejarte de amar. Dejarte de amar, yo no voy a dejarte de amar. Olvidarte nunca, siempre serás la ilusión de mi corazón. No olvidarte jamás. Dejarte de amar, yo no voy a dejarte de amar. Aunque tu amor y mi amor estén separados, mami, yo no voy a poderte dejar de amar. A pequeño amor y mi amor estén separados. Dejarte de amar, yo no voy a dejar deamar. Y ahora que te vas de mí, te quiero decir lo que siento por ti, mujer amada. Participa en el top 5 de TVS y gánate un celular.